Música Como ven, soy probador Como ven, soy probador Nacido en humilde cura Y en mi única fortuna La roba es el pensador Dios me ha tocado ese honor Además de este talento De improvisar al momento Le mando un lindo mensaje Ya que soy un cortinaje Mi valor de nacimiento Ya que soy un cortinaje Mi valor de nacimiento ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.